¿Qué te has hecho? ¿Es que no está hecho? ¿Es que? Ya, mi gorito ya. Daniel, ya. Daniel, ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué parte ni en qué lugares de planeta vas a ver este video, pero sé que lo vas a ver. Así que suscríbete, compártelo y dale me gusta. Bueno, estamos compartiendo aquí con la familia de Albenzimano. Está Daniel comiendo lo que él quiere y cada quien cogiendo lo que él quiere también. Y, bueno, recuerde hacer su comentario y cada uno de los que están allí, pues, le van a responder conforme a las preguntas que ustedes quieren. Y, en la medida que yo pueda, pues, le voy a estar respondiendo. Por otra parte, les recuerdo que los otros videos los pueden ver con bastante detenimiento y así poder hacer las críticas o las observaciones que quieran hacerlo. Porque parece ser que hay personas que solamente ven una parte o ven el título y hacen comentarios que no tienen nada que ver ni con el título, ni con el video, ni con nada. Entonces, lo mejor es verlo completo y así hacer los comentarios. Bueno, esperamos todavía que en Venezuela la situación de Venezuela se siga normalizando o buscando la normalidad. Porque normalizando no está, ni normal está. Así que esperamos que en Venezuela los países del mundo que ya están interviniendo, pues, logren algo de estabilidad, de reflexión, de cordura, de razón, de justicia en Venezuela. Porque al parecer una gran cantidad de personas que están allí, incluso dentro de los mismos partidos tradicionales, como que ya no, no, no están dando la talla o ya no hay credibilidad. Ya no hay credibilidad porque se han vendido, han hecho cosas y ahora se están dando golpes de pecho diciendo que de verdad ellos debieron haberlo hecho de otra manera, no debieron haber engañado al pueblo. Ahí lo están diciendo con claridad. Y no solamente han engañado al pueblo en la mesa del diálogo, en la mesa de unidad de diálogo, sino que a través de las trayectorias de todo el tiempo en Venezuela han engañado al pueblo, han manipulado al pueblo y también se han aprovechado del pueblo. Y el pueblo sigue pagando las consecuencias lamentablemente. Pero de todas formas, como no hay otra manera ni otro medio de cómo el pueblo salir adelante de esta situación, pues hay que utilizar a la oposición porque no hay más nada. Como una tabla de salvación nuevamente para una democracia, pero no es porque se crea en ellos, sino porque no hay más. El pueblo no tiene otra alternativa, no tiene realmente alguien que lo haga por valores de humanidad o por razones de Venezuela, sino por razones de poder. Esa es la verdad. Se hace por razones de poder. Porque lo que quieren tanto la oposición, esos son caimanes y muchos, como se dice en Venezuela, la oposición que quiere, llegar al poder nuevamente y hacer lo que antiguamente decían, porque no van a solucionar nada, pero por lo menos se para esta hora de crímenes y de tantas cosas que hay. porque eso es mentira que van a solucionar y va a haber una seguridad, estabilidad, va a haber una equidad, va a haber un repartimiento de las riquezas de Venezuela para todos los venezolanos. No, no, eso es mentira, eso es mentira. Pero por lo menos no hay una dictadura en Venezuela es la esperanza del pueblo. Así que, pues nada, hay que seguir esperando ver qué se puede hacer. En cualquier parte del mundo todos los venezolanos de cualquiera de los tratos sociales están, y artísticos o lo que sea, están preocupados por la situación de Venezuela porque es nuestro país y ya escapa a lo que es como una pesadilla porque la gente dice no, esto no puede estar pasando en mi país, no puede estar pasando en mi país. Nunca se lo imaginaron que pudiera estar pasando una situación tan increíble y tan insostenible como está pensando en Venezuela. Así que esperamos una inmediata salida. Que intervenga quien intervenga porque al final tampoco los que van a intervenir lo hacen por Venezuela, por los venezolanos, lo hacen por el país, por lo que el país produce y por los intereses que hay. Esa es la realidad también. Pero bueno, a alguien tenemos que tener ahí al lado para que nos ayude a estar por lo menos como en tiempos que estuvo para todos ustedes de Madrid, España y de Venezuela.